Continuamos con el noticiero popular, estamos ahora con el entrevistado del día, porque vamos a hablar de concentración de medios, estamos con Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador. ¿Cómo estás Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, venís a un lugar famoso, ¿no? En estos días se habló mucho de barricano. Pero no me digan que me subí al calle, al caballo, venía de cuando no los conocía. Me venías bancando desde cemento. Yo venía desde cemento, cuando en INPA no había barricada. Bueno, vamos a hablar de concentración mediática y además de lo que tiene que ver con barricada, hoy hay un hecho importante porque en el Senado se aprobó una ley que tiene que ver con papel prensa, que desregula la venta del papel y que favorece una vez más al Grupo Clarín y a la Nación, en los que manejan, en este caso la distribución, manejan un montón de cosas, pero entre ellas el papel. ¿Querés contarnos qué pasó y qué significa esta ley? Sí, es más de lo mismo, podríamos decir para la audiencia que no está tan atenta a la dinámica de las políticas de comunicación. Y para ordenarnos brevemente deberíamos decir, en primer lugar, la concentración de la propiedad de los medios es un elemento casi necesario para los medios porque su lógica económica hace que para que sean exitosos tienen que desarrollar economía a escala. Eso debe limitarse con normativa porque lesiona derechos, por ejemplo, el derecho de las audiencias de acceder a contenidos diversos y plurales, en cualquier tecnología. En la de TV Pago podríamos hablarla dentro de un rato respecto de la situación de barricada, la ley vigente, etc. En el papel es histórico en Argentina por dos cuestiones. En primer lugar, porque antes del desarrollo tecnológico muy intensivo que vivimos en los últimos 30 años, el sector de la prensa gráfica era el más dinámico y era ciertamente plural y diverso, si pensamos en cantidad de diarios existentes y en propietarios de esos diarios. De hecho, todavía hay una presencia bastante diversa porque es un medio con mucha presencia territorial. En las localidades de provincias todavía quedan semanarios, etc. En el año 77, en el medio de la dictadura cívico-militar, hay un momento crucial en la historia del sistema de medios argentino y en particular en la prensa gráfica porque a partir de un acuerdo al que llegaron el Estado Nacional, Genocida en ese momento, con las empresas Clarín y La Nación, que no eran ni el primero ni el segundo de los diarios más vendidos del país en ese momento histórico, estas dos empresas se asociaron con el Estado Genocida y crearon la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima, que es una empresa que ostenta el monopolio de la fabricación del papel. Y aquí cuando digo monopolio no estoy usando una figura retórica, como se dice a veces, los monopolios. No, Mono 1, digamos. Una empresa que provee el papel que usan todos los diarios en el país. Eso vino acompañado del incremento de la tasa a la importación de papel para que todos los empresarios nacionales compraran papel de fabricación nacional. Piensen en un contexto de apertura de la economía, se aumentó, se incrementó una tasa de importación al papel. Es casi un contrasentido a la política económica de Alemán y compañía. Pero sin embargo, eso tenía que ver con un beneficio para el sector de medios, específicamente para Clarín y La Nación. Eso generó que estos medios, con otras estrategias también, llevaran a cabo una política que los puso como primero y segundo entre los diarios más vendidos, porque son proveedores del insumo básico para sus competidores. Imagínense que una casa de empanadas sea el único fabricante, además, del relleno de empanadas de carne. Básicamente de eso estamos hablando. En el gobierno de Cristina Fernández se llevó una decisión que, si bien no retrotrajo la estructura de propiedad de la empresa, estableció que fuera el Estado el que establece el diseño de los precios para el papel. Eso es lo que se ha derogado mediante una normativa que siguió un trámite bastante veloz, porque hace poco más de un mes nos enteramos de que, entre otros, el diputado Bocio, que fue elegido por el Frente para la Victoria en las últimas elecciones, para ese cargo, junto con algunos legisladores del gobierno nacional, presentaron un proyecto para quitar la regulación del precio del papel. No se debatió en comisiones. No se debatió en comisiones. Eso es un elemento que nos permite hablar de una política express de discusión de ese proyecto. se incluyó en la discusión de las extraordinarias del Congreso, porque no había llegado a aprobarse en las ordinarias. Y en un trámite, como decíamos, express, sin discusión en comisión, sin participación de medios gráficos, de las organizaciones que representan a los medios gráficos, con y sin fin de lucro, grandes o pequeños, nadie asistió al Congreso a discutirlo. El senador Pinedo se aprobó en la tarde de hoy. Y para que entiendan con claridad de qué hablamos, además de lo que implica en términos de precios, el senador Pinedo, en la presentación de esta tarde, planteó que esto va a ser beneficioso para los medios pequeños, porque la desregulación estimula la competencia y va a bajar los precios. Si eso sucede, es un contrasentido con la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Y va a afectar claramente el pluralismo de la diversidad, en un sector que, recordemos, está atravesado por una crisis muy significativa en materia de financiamiento, comportamiento de las audiencias, mudanza hacia la lectura en otros formatos, y en donde hay medios que han demostrado la validez de gestionar de otro modo que no sea el privado comercial, como los compañeros de Tiempo Argentino, por ejemplo. Santiago, este es el eslabón más, digamos, no eslabón más, una cadena de políticas respecto a la comunicación que viene llevando el gobierno de Cambiemos desde el día 1, porque recordemos que desde el día 1 hubo un decreto de necesidad de urgencia que modificó ciertos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después tuvimos la fusión de Cablevisión y Telecom. Si bien es medio evidente, digamos, ¿qué balance harías vos de estos años de Cambiemos respecto a las políticas de comunicación, a quiénes benefician y quiénes quedan, digamos, en desventaja? Mira, la gestión de Cambiemos en materia de políticas de comunicación se consolida en un proceso de reforma de una estructura regulatoria heredada. Nosotros sabemos que los gobiernos de Cristina Fernández fundamentalmente habían diseñado un marco regulatorio significativo, relevante, emergente de discusiones muy profundas, con el que hemos estado de acuerdo en general, hemos discutido mucho y criticado en términos personales la aplicación, etcétera, pero tenías una ley que regulaba los servicios de comunicación audiovisual y una norma como Argentina Digital y el diseño de una serie de otras políticas, sobre todo de fomento a la producción de contenidos, etcétera. Esa estructura heredada la reforma inmediatamente, ni bien asume el gobierno, con una lógica que implicaba pensar en que la convergencia nos habrá libres e iguales. Esa es la tesis sobre la que se apoya el gobierno de Cambiemos y entonces desmontó una parte central, el corazón de la ley audiovisual, no solo reemplazando un organismo de aplicación por otro, había una AFCA, hoy hay un ENACOM, que es mucho más que es hiperpresidencialista en términos de su composición. El directorio lo define el presidente y puede revocar el mandato de todos a tiro de decreto. Esto no era así en AFCA, digo, y ustedes me conocen hace muchos años, saben que yo he sido crítico de la gestión de AFCA, pero una cosa es su composición y otra su marco regulatorio, etcétera. El otorgamiento de nuestra licencia fue aprobado por uno de los directores opositores, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que... Y el que se opuso hoy está en el Ministerio de Seguridad. Sí, y además era algo que la gestión de Cambiemos criticaba, digamos, de justamente el AFCA, ¿no? Digamos, esta cuestión de la militancia y la relación del director con el kirchnerismo. La dificultad es para construir institucionalidad, etcétera. En esos decretos que fueron tempraneros en la gestión de Macri, en enero del 2016 ya teníamos decretos, además de la disolución de la AFCA, se eliminó el corazón anticoncentración que tenía la ley audiovisual, juntamente porque el gobierno entiende que en el sistema de medios que va hacia la convergencia, la concentración no es un dilema. O sea, ellos tienen un... El eslogan es mío, pero se lo adjudico. O sea, la idea fuerza es la convergencia nos hará libres e iguales y en ese escenario la concentración de la propiedad no es un problema. Entonces eliminaron los topes a la concentración, cualesquiera que recuerden, imposibilidad de propiedad cruzada entre TV abierta y señales de TV de pago, límites al tamaño del mercado en la televisión de pago, etcétera. Ese decreto vino acompañado por otro que fue un año después, en enero del 2017, en el que se estableció de qué modo iban a competir los jugadores que operan en el mercado y que a partir del desarrollo tecnológico empiezan a proveer todos los mismos servicios. Esa articulación vino acompañada de una promesa que no se cumplió todavía, que era la de una ley larga de convergencia. Una ley que reemplazara tanto a Argentina Digital como a la ley audiovisual. Se llevaron adelante discusiones, foros, a los que hemos sido invitados, algunos investigadores y especialistas también críticos con la propia gestión. A mí me tocó ir a Rosario, por ejemplo, a participar de uno de ellos. Y supuestamente iba a haber un proyecto de ley que se aprobará durante la primera gestión de Mauricio Macri. El 6 de enero de este año, y de modo casi trasnochado, conocimos por la divulgación en un blog de uno de los integrantes de la comisión que creó el gobierno para redactar esa ley. El proyecto que nunca fue presentado en el Congreso, esa comisión ya no trabaja más, ha cumplido su trabajo, de ese modo Andrés Gil Domínguez lo comunicó. Y luego entramos en el año 2018 en la discusión por una ley corta. Como no iba a haber una ley larga, iba a haber una ley corta, que tampoco consiguió ser aprobada durante la gestión. Entonces, en definitiva, y para resumir la respuesta, diremos que el gobierno entiende que la estructura heredada impide la inversión del sector privado comercial, que hay que generar mecanismos que beneficien a ese sector. Tu pregunta indicaba cuáles son los sectores más beneficiados. Es el grupo Clarín, claramente, el más beneficiado en el diseño de políticas de comunicación del gobierno de Macri. Y hay una promesa de regulación y de creación de institucionalidad que se ha quedado en eso. Si me permiten ser chistoso, parece que el proyecto de ley larga lo trae el general Alais todavía por la ruta 14. ¿Podés graficar en números, pero sí para poder demostrar hacia quien no lo puede entender cuál es la concentración mediática que se vive hoy en el país? Sí, yo invitaría a la audiencia a mirar las facturas que paga de algunos de los servicios, que son la telefonía fija y móvil, internet por banda ancha, fija o móvil, la prestación del servicio de TV de pago y si compra algún diario, etc. Y ver a quién le paga eso. Pero básicamente, con la decisión más trascendental para el mercado de medios que hubo en la gestión de Macri, que fue permitir la fusión entre el grupo Clarín y Telecom, porque eso viene atado a la decisión de eliminar los topes a la concentración de la ley audiovisual. Tenemos un sistema en Argentina que es un oligopolio que tiene dos grandes jugadores, pero uno es mucho más grande que otro, a pesar de que lo que preveíamos, quienes estudiamos estos temas, sosteníamos que cuando la convergencia se consolidara, las empresas que venían del mercado de las telecomunicaciones iban a ser más grandes que las empresas de la industria cultural tradicional, justamente por una cuestión de tamaño, tipo de economía, etc. Bueno, Clarín es una empresa de las industrias culturales que hoy es una telco. Se convirtió en una telco en una larga serie de beneficios que llevó adelante o que consiguió a partir de distintos gobiernos desde el regreso de la democracia en adelante, incluyendo la dictadura con la cuestión de papel prensa. Entonces, en ese contexto, vos tenés un mercado donde hay dos grandes monstruos que pisan fuerte, uno pisa más fuerte que el otro porque, A, es más grande económicamente y B, tiene muchos beneficios por parte del gobierno. Si tuviéramos que incluir ese análisis en términos gráficos, pensemos, bueno, la televisión de pago, que es el sistema de mayor penetración de consumo cultural en la Argentina, tiene el grupo Clarín con Cablevisión ostentando más del 45% del mercado. El siguiente jugador tiene el 30%, no es nadie chico, es DirecTV. Y el tercer jugador, que es Supercanal, que es alguien que había crecido en la zona de Cuyo, con vínculos empresarios también, muy amañados a prestación de servicios públicos, etcétera, hace algunos meses que ha sido vendido y algunos sostienen que fue comprado por el grupo Clarín. Los otros no llegan ni al 10% del mercado. Entonces ahí tenemos TV de pago, que penetra el 80% del mercado, casi la mitad está en manos del grupo Clarín, el segundo operador tiene el 30%, y el tercero no sabemos si no fue comprado por el grupo Clarín. Si vamos a la provisión de telefonía fija, había dos grandes empresas, Telecom y Telefónica, Telecom es de Clarín hoy. Entonces sostiene ahí algo más que el 45% del mercado en telefonía fija. En telefonía móvil hay muchas más personas con telefonía móvil que con TV cable, que con internet, etcétera, en nuestro país. Hay cuatro jugadores, Movistar, Personal, Claro y Telmex. Perdón, ¿y cómo se llamaba la empresa que compró Clarín antes que Claro? Era la de los radiollamadas. Nextel. Nextel, perdón. Bueno, Nextel fue comprada por Clarín antes de comprar Telecom. Y cuando se compró Telecom, se compró Personal. Entonces hoy tenés tres grandes jugadores en la telefonía móvil. El grupo Clarín ostenta Personal, que es de Telecom. Movistar, que es de Telefónica, el otro gran jugador que está en retirada por una crisis económica grande de América Latina. Piensa en cuánto le interesa la economía devaluada de Argentina. Y claro que es de un magnate mexicano, que es Carlos Slim, que además se ve atado de pies y manos porque no lo dejan entrar a jugar en los otros lugares donde importa ahora, que es proveer servicio de TV de pago, triple play, cuadruple play, etc. Y el servicio de internet, que crece bastante en la Argentina, ya estamos llegando al 60% de los argentinos accediendo al servicio de internet. Por banda ancha fija, también tiene a Clarín como gran jugador porque es el jugador que proveía ese servicio con Fivertel y cuando se compró Telecom, se quedó con Arnett, que es uno de los cuatro que más ofrece. Ahí también tenés a Telefónica con su marca Telefónica Milla, Spidi, el proveedor de internet. Con lo cual tenemos un sistema donde si pensáramos en los cuatro grandes mercados de medios de la Argentina, TV de pago, provisión de servicios de telefonía móvil, telefonía fija e internet por banda ancha fija o móvil, el gran jugador Clarín ostenta casi más del 40% del mercado en cualquiera de estos mercados. Desde esa situación de concentración y de poder económico que tienen los grupos, es que se están negando a cumplir una ley que establece que los canales con licencia y con habilitación deben ser subidos a las brillas de los cable operadores. Entonces, uno de los argumentos que escuchamos desde el lunes para acá tiene que ver con que incluso es hasta anacrónico pedir a las cableras que nos suban a su brilla. ¿Qué pensás vos al respecto? Mirá, como siempre lo hago, voy a citar a uno de mis maestros porque sus ideas son más brillantes que las mías, incluso porque solo trabajo con las suyas, que es Martín Becerra, que dice algo muy interesante cuando se plantea esta cuestión de que la demanda por un lugar en el espectro o en la grilla es algo anacrónico. Si son anacrónicos, denme las licencias. O dennos las licencias a nosotros, al sector popular, no lucrativo, que ha trabajado históricamente por conseguir un lugar. Porque si efectivamente, si eso es anacrónico, dennos las licencias a nosotros y déjenos saber jugar un ratito con eso. Por alguna razón no ceden las licencias porque efectivamente ahí hay otros negocios posibles a realizar. Primera idea general y esa alcanzaría únicamente para el mercado de televisión abierta, etc. El argumento de que la demanda de la presencia en la grilla que hace un canal o una señal que tiene reconocimiento por parte del Estado, tienen una licencia, se las otorgó el ENACOM, el argumento de que es anacrónico es falso cuando uno mira primero la necesidad que tiene una señal como esta. Te ven en el barrio desde donde estamos transmitiendo, pero el 80% de los argentinos mira televisión por señal de pago, todavía. Y en el año 2018, en las jornadas de la ATVC, que es la Asociación de Cableros, ese mercado avizoró unos 40 años más de sobrevida para el mercado de TV de pago en nuestro país. Por la pésima infraestructura del Internet, por la costumbre sociocultural, etc. Ahora, usando el argumento del otro, siempre, que es un poco más inteligente, porque como dice algún profesor de Derecho, ahora se me fue el nombre ahora, pero cuando me acuerde lo citaré, siempre hay que discutir con la mejor versión del otro, porque eso nos deja mejor parados. La Nación Más es una señal de cable que se creó hace tres años y que pugnó muchísimo por estar, ya no en la oferta del básico del cable, porque eso se lo dio el grupo Clarín rápidamente, estamos hablando de la señal de TV de pago que creó el diario La Nación, sino que necesita además estar en el HD, porque hoy, en Buenos Aires, algo así como el 35-40% del total de los abonados a la TV mira televisión en HD, porque básicamente cualquiera que ha experimentado la posibilidad de ver HD sabe que el analógico suena viejo, eso es anacrónico. Y el argumento técnico es falso, porque la normativa establece claramente que las señales con licencia en abierto tienen que ser incluidas sin costo para los operadores de TV de paga. Hay una discusión con DirecTV por la ubicación de la señal desde donde transmitiera, no alcanza esa discusión para los cableros. Y además porque claramente esa reacción es según la cara del amigo, del cliente. Cuando el cliente es La Nación, te subo sin problema, cuando el cliente es un medio que además ha sido interferido por las señales en abierto de ese grupo, que presenta una agenda diferente, que tiene una perspectiva comunicacional diferente, no lo hago, me hago el otario, tardo un poco y nunca recibo además la decisión del Estado de que esto se lleve adelante y se ejecute, porque estamos hablando del incumplimiento de una norma y hay un organismo creado por la ley para que la ley se cumpla. Y tenemos una directora que ayer básicamente salió en los medios defendiendo, digamos, al grupo concentrado que no está cumpliendo con la ley. Y también está el caso de Net TV que incluso fue subido, digamos, al cable, o sea, estrenó señal de TDA y en cable al mismo tiempo. Sí, Gargarela es quien dice que hay que citar la mejor parte del otro, y me acordé, y me hiciste acordar la cuestión de Net TV, que se ha presentado, digamos, es un canal de televisión abierta cuya licencia fue otorgada a un grupo de medios que ya ostentaba varias licencias de radio que todavía no ha empezado a utilizar, que tiene una concentración horizontal en el sistema de medios, tiene prensa gráfica, tiene licencias de radio, tiene licencias de televisión, y que inmediatamente recibió la licencia para generar un contenido que espeja lo que ya se generaba en otra señal de cable, porque los que miraban KZO no logran distinguir entre la señal Net TV y esta, un contenido estrictamente comercial, que no genera contenidos más allá de dos o tres programas de una productora que también son retransmitidos en la señal de cable, etc., inmediatamente fue incluido en la grilla. Entonces el problema no es técnico, el problema es político y económico. Otra vez, el problema es político y económico. Por suerte, Fontovecchia dijo en las cámaras de Barricada TV que tiene que estar subido a la grilla del cable. Lo mencionaba cortito recién Lucía, en entrevista ayer a la mañana, Silvana Giudici, la directora del Ente Nacional de Comunicaciones, en entrevista con Radio Mitre, no quiso decir puntualmente el derecho que tenemos nosotros a estar incluidos en Cablevisión y en Telecentro, y además mencionó con una forma peyorativa, con esto de que nos dio una licencia, de que nos dio determinada cantidad de plata. ¿Querés hacer un panorama más o menos corto? Igual nosotros venimos hablando mucho del tema, sobre cuál es la gestión que está haciendo el Ente Nacional de Comunicaciones y que esto no es si lo quiere hacer o no Giudici, sino que es una política de Estado. Sí, digamos, sin personalizar, porque claramente las políticas se implementan en un gobierno y en un cuerpo colectivo, quiero decir, no es un problema nunca de las personas. Lo que hay que marcar en primer lugar es que no son las personas tampoco las que otorgan premios Fomeca, espacios en las disfrecuencias, etcétera. claramente las normativas están para cumplirlas y es un deber de los funcionarios hacerlo. La gestión del ENACOM, que como decíamos tiene una característica muy criticable, que es su centralismo y su dependencia absoluta respecto del humor del presidente de la nación, es una organización gubernamental, es decir, en términos de contenido, la forma de actuar, etcétera, es una organización que ha llevado decisiones de políticas que han beneficiado al sector privado comercial claramente, por ejemplo, con el otorgamiento de la licencia rápidamente en TV abierta a una empresa de diarios de la Ciudad de Buenos Aires donde nunca se cumplió el 33% de reserva del espectro porque no hay ningún canal de televisión abierta con esas características en manos de una organización sin fin de número y que además ha incumplido o ha demorado en la implementación de mecanismos creados por la ley que son los fondos concursables que han ayudado mucho a la expansión de los medios sin fines de lucro, son los famosos Fomeca, digo, este canal ha comprado equipamiento, ha funcionado a partir de, no gracias a, a partir de haber presentado una carpeta que cumplía con los requisitos, que fue evaluada por especialistas convocados para tal fin, especialistas que juraron esos concursos de modo no oneroso, no recibieron salario por ello, etcétera, y recién, por ejemplo, en el año 2018 se acaba de abrir la convocatoria, estamos cerrando, hoy es 19 de diciembre, estamos cerrando el año y ha sido abierta la convocatoria de los fondos concursables de 2018, hay muchas organizaciones que no han recibido todavía los pagos de modo completo del 2017, nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Quilmes al respecto del proceso de implementación de los fondos concursables, cuánto se le debe a quién, cuánto ganaron, una explicación clara de por qué en general han sido los mismos quienes han ganado varias veces los fondos, porque tienen todos los papeles en regla, porque pueden presentarlos y porque tienen una organización que así lo establece, con lo cual, no depende del humor de nadie, de ningún funcionario que organizaciones como esta reciban licencias o fondos concursables y la demora ha afectado muchísimo el sector privado sin fin de lucro, que nunca accedió a ningún espacio en el éter con el 33% del espectro y que vinculado con la política económica y la devaluación de la moneda está cobrando en un peso mucho más devaluado lo que debía haber cobrado a lo sumo principio de año y es una característica de cómo se ha tratado a los organismos sin fines de lucro que gestiona el medio durante esta gestión del ENACOM. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho por estar y te agradecemos que nos banques desde Cementia como decíamos al principio. Nosotros vamos a un corte y después continuamos con el Noticiero Popular.